Eben Carmagal, ciclista albineño, de gran momento en este momento, en este periodo de la temporada, acaba de ganar en Barichara la segunda etapa de la Vuelta Santander, y en un duelo interesante a los prínquos de Félix, el gato carnaval, fue campeón. Eben, felicitaciones y utilizando lo que es este tipo de finales que te favorece mucho. Sí, muy buenas tardes, un saludo muy especial a todo el elenco de nuestro ciclismo, a todos los espectadores y docentes de nuestro ciclismo, como en todo comodio. Quiero agradecerle al equipo, el premio, un saludo, un saludo y a la E, 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 y a la E. Bueno, Eben, hablemos de lo que fue esa parte final del ascenso al premio Montaña del Comundo, de segunda categoría y este descenso final para llegar a esta nueva ciudad de Barichara. Bueno, fue una copa muy dura, siempre controlaron los peores de la carrera, no sé si seguirán siendo líderes, bueno, pero estuvimos muy atentos a una parte de la ascenso hacia Barichara, y siempre íbamos bastantes corredores, y después decidimos atacar y bregar a que sucedamos lo menos posible. En la final, subimos 30 corredores, y estuve muy atento a final con mis cárdenas, que eran uno de los grandes candidatos, y en nuestro premate, y estuve muy atento a final con mis cárdenas, y estuve muy contento de esta gran victoria del día de hoy. Ya habíamos hablado de la anterior ocasión, recordábamos en la vuelta de Antioquia, hace finales a Jerónimo, y apreciando las ascencias finales para atacar y llegar con ventajitas, pero estabas teniendo que esprintar, y aun con tanto un color como Félix Cárdenas. Sí, bueno, también tengo grandes dotes en estos finales así, en ascenso, también fueron un remate especial, porque eran pavé, y ganaba la prueba fuerte, así que quería esperar siempre a Pérez, y raro de Pérez, hasta los últimos minutos, entonces gracias a Dios se hicieron las cosas. Sí, gracias a Dios, Rangers, muchas gracias, y bueno, mañana viene un día muy duro, también nos abrimos, muchas subidas, el día sábado también es un día muy duro, entonces hay que esperar que suceda en estos días de carrera. Bueno, quiero aclarar que me ha reunido otra vez un saludo, especialmente a toda la audiencia del Centro de Colombia Nombre del Equipo FM, donde nuestro gran saludo es un saludo, y especialmente a don Paul Mesa, al profesor Gaby, a todos mis compañeros y auxiliares del equipo.